Me acobardó la soledad Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí como cambian las cosas, los años, angustia de saber Muerta ya la ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal, palideció la luz del sol Al escucharte fríamente conversar fue tan inútil nuestro adiós Y duele comprobar que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí Las horas de ese muerto ayer y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños, lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber Muerta ya la ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal